Vi en la parte de saldo y resulta que yo tenía un saldo considerable. Y dije, ¿y esta plata de dónde es? ¿Por qué es? Ella se contactó conmigo en noviembre. Ella tiene su carro nuevo, reparó su casa. Y dije, o sea, guau, se fue a Estados Unidos de viaje. A ver esa la aplicación. Y ella me dijo, Anita, ¿por qué no lo hiciste? Decía, pero Chuta, a mí me da pena hablar delante de las cámaras. Decía, es apenas cuando tú empiezas a generar dinero. Esa pena se te va. Y verdad. Siempre hay la crítica que te van a decir, ¿por qué haces videos así? O muchas de las veces, mira lo que me pasaba. Yo a veces subía un video de motivación para los chicos que a veces les deja su novia y ya quieren por ahí... Cortarse la cabeza. Eso. Yo quiero que emprenda todo mundo. No estoy vendiéndoles un curso. No, no, no. Sino que les estoy diciendo que sí es posible. O sea, sí es posible tú sin tener nada que todos tenemos... Nada de dinero, me refiero. Sí, sí. Todos tenemos un don. Económicamente. Bienvenidos a un segmento más de Motivarte. Una forma distinta de comunicarte. Nos encontramos con una invitada especial. Ella es de Guayabamba, sector Filambanco, barrio Los Duques. Es quien se dedica a lo que es manejo de redes. Motívate a monetizar, sería el segmento de hoy. Cómo tener los tips para poder llevar una cuenta al tercer nivel, que es obtener ingresos trabajando desde tu celular, tu cámara, tu computador o lo que tú puedas hacer con la magia de la tecnología. Buenos días, Anita. Un gusto tenerte en nuestro set. Gracias por venir a hablar de este tema. Así que la gente quisiera conocer tu nombre, de dónde vienes exactamente. ¿Cómo llegaste a TikTok? Ya. Buenos días, Marquito. Gracias por invitarme. Gracias a todos los que me están viendo también. Y ya saben cómo funciona TikTok, ¿no? Taktay y compartir. Bueno, me llamo yo Anita Scanta. Yo soy de Ecuador, mi país. Soy de Guayabamba, de la parroquia de Guayabamba. Y soy del barrio Santo Domingo de los Duques. Ya. Entonces, para mí es un placer indicar a las demás personas por qué, por qué empezar a emprender. Tenemos a la mano nosotros mucha tecnología, mucha tecnología para sacarnos nuestro emprendimiento a flote. Mira, ahora tenemos esta maravillosa herramienta que es TikTok. ¿Qué es TikTok? Bueno, te voy a decir qué es TikTok. TikTok lo creó un empresario, Sam Jimming. ¿Quién es? Es un empresario chino que empezó de la nada. Él estudió primero lo que es, lo que todo, lo que se refiere a mecatrónica. Luego le llamó la atención otra carrera, lo que es los teléfonos. Luego él al último dijo, no, yo quiero algo más, algo más. Quiero ayudar a la gente. ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, él estudió desarrollo de software. Él es un desarrollador de software, ¿no? Ya. Entonces, él creó lo que ahora llamamos nosotros esta maravillosa plataforma que es TikTok. ¿Con qué propósito lo creó él? Con el propósito de que esté al alcance de todos. Entonces, aquí no tenemos discriminación de si eres rico, si eres pobre, si eres de clase media, que es lo más fantástico. O sea, todo tienes a tu disposición, a tus manos. ¿La empresa es americana o es china? La empresa es china, pero tiene convenio con Estados Unidos. Porque, como bien sabrá, se asoció con el dueño de Facebook, de Instagram. Ya. Entonces, nosotros tenemos, por eso tenemos más de 150 países que pueden vernos. O sea, a alguien le va a gustar nuestra voz, nuestro carisma, nuestros productos. ¿Ya? Entonces, por eso es la importancia de nosotros aprender a manejar esta red social. Ya. Tú me decías, ¿cómo yo conocí esta red social? Mira, te comento. ¿Cómo llegaste a TikTok? Verás. Mira, te comento. Yo llegué a TikTok por hobby. Todo era un hobby, como todo el mundo. Una madre casa que está ahí lavando y viendo a la Virgen de Guadalupe. Dicen, no, y ahora yo llego a TikTok y voy a dejar de hacer un monótono y me voy a pasar a contar mi historia o algo así. Sí, no, pero así yo, a mí siempre me ha gustado estudiar, yo te cuento que estudié en la Salesiana Contabilidad, te cuento que me gradué en Cayambe. ¿Sabes que somos salesianos? Eso, estudié en el Leysol Torres, el otro año me gradué, soy desarrolladora de Sodwatt y también ahorita estoy siguiendo en la Universidad del Oriente, estoy siguiendo lo que es telemática, ¿ya? Entonces, a mí me encanta indagar, me encanta averiguar. ¿Qué es telemática? Telemática es todo lo que se refiere a los medios de comunicación, cómo es una frecuencia, cómo tú puedes comunicarte. La parte técnica detrás de las cámaras. Eso, la parte técnica detrás de las cámaras, porque tú cuando te interesa algo también no tienes que ser tampoco profesional, solo empezar a indagar, a indagar y listo, no pasa nada, ¿ya? Entonces, tú me preguntabas, ¿cómo llegué a TikTok? Bueno, te comento, yo me descargué TikTok porque todo mundo lo hacía. O sea, yo veía a una compañera, ¿qué estás haciendo en TikTok? Veía a otro compañero, ¿qué estás haciendo en TikTok? Entonces, surge mi necesidad, no, mi curiosidad, ¿qué es eso? Un día cojo, me descargo y digo, algo tenía una intuición, tenía eso, ¿ya? Dije, a ver, veo que suben contenido de todo, bueno, voy a empezar a hacer unos videos. A mí me gusta la motivación, siempre me ha gustado motivar a las personas que no se queden quietas, que sigan, que para todos hay, para todos hay un don, ya un don de compartir, un don de hacer bromas, un don de hacer chistes, un don de comercializar. Entonces, ¿qué pasó? Yo primero empecé a hacer videos de motivación, digo, me gustaría que esto sepa la gente. Ya tenía una idea, pero no sabía realmente a lo que yo me estaba metiendo. Bueno, luego, ¿qué pasó? Luego, con el transcurso de los trabajos, de los estudios, estudiaba, trabajaba, los publicaba videos así por publicarlos. O sea, no eran de alta calidad, no había lesión, o sea, era simplemente voy a mostrar qué estoy haciendo y que la gente vea que existo. Eso, así es. Y eso es lo bueno también de otra cosita de TikTok. Tú necesitas tener cámaras de alto definición. Tener título de comunicador, digamos. No necesitas nada. Tú puedes ser una ama de casa y quieres emprender aquí. Esta es su oportunidad. Ya, entonces, eso es lo bueno. O sea, que TikTok no necesitas nada, 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 nada para empezar. Solo tener tu teléfono. Tener tu teléfono y tener internet, lo que todas las personas tenemos. Ya, entonces, como te comentaba, luego ya al transcurso del tiempo me llegó una notificación. Felicidades, tú ya tienes mil seguidores. Tú puedes transmitirle. Yo dije, bueno, no pasa nada. Paso, sigo y sigo, ¿no? Y veía videos y un día, verás, se me ocurrió hacer videos de broma. Y aquí antes de, oye, ¿no te da así como vergüenza o recelo? No, no. ¿O cómo fue esa parte? ¿Cómo aceptaste la crítica? Porque es la vecina que va a decir que oye. Primero, vamos por pasos, verás, hijo. Y yo luego no sabía lo que me metía. Empecé a ver otro y me gustaba otro. Empecé a ver otro tema y me gustaba y lo hacía. Por ejemplo, a mí me gustaba lo que decía tal persona y causaba chiste. Entonces, yo lo hacía. Por eso en mi cuenta puede ver diferentes TikTok. Y luego veía que tenía bastantes vistas y algunos likes, 15, 20, así. Decía, bueno. Y cuando una vez ya llegué yo a los 10 mil seguidores. 10K. A los 10K. Y resulta que me piden un formulario. Me manda ahí, porque TikTok mismo te va mandando los mensajes. Te va diciendo, pasas al siguiente plano. Pasas al siguiente plano. Es como que te da vidas o te recarga y te va suministrando cómo llegar a ganar más. Eso. Cómo tienes que hacerlo. O sea, todo tenemos en nuestra mano. Él me va dando. Y entonces yo decía, qué raro. Bueno, llegué a los 10 mil. ¿Qué pasa? Hago un formulario. Y como toda persona, cuando ya te empiezan a pedir papeles, yo dije, a ver, a ver, a ver, a ver. Son cosas personales, ¿no? ¿Cómo uno puede dar? Dije, pero bueno. Vi en la parte de saldo y resulta que yo tenía un saldo considerable. Y dije, ¿y esta plata de dónde es? ¿Por qué es? Primero me asusté. Luego ya empecé. Dije, bueno, empecé a indagar más y ya vi que no, en TikTok se puede generar dinero, se puede mandar regalos. Y yo decía, ¿pero por qué esos regalos no los vi? Bueno, y la pregunta era, ¿por qué nunca vi en saldo, Marquitos? O sea, nunca vi en saldo, porque era solo por hacer. O sea, al llegar a los 10 mil ya te permiten ver el saldo. No, no, a los mil te permiten ver el saldo. O sea, pero yo nunca vi el saldo. O sea, desde que yo tenía mis mil seguidores, jamás vi el saldo. Solo replicaba TikTok y hacía así, por hacer. Claro, la misma sorpresa cuando yo en Facebook me di cuenta que ya tenía 3 centavos en la cuenta, hablando de serio, porque decía, ¿y estos 3 centavos son reales? Ahí me explicaron de cómo mejorar, porque ahí recién tenía 800 seguidores, pero tenía videos de 2 mil vistas. Ah, ya. Me decían que por las vistas ya podía yo generar. Ahorita me explicaron cómo es el tema y ya me dediqué a hacer una plataforma comercial. Eso. Como dicen la gente que nos está escuchando ahorita ahí en el podcast, otras cámaras, hacerles entender un poquito de que esto no es de ciencia, esto es de paciencia, creatividad, tiempo, también tener emotividad para poder llegar al público. Y constancia, o sea, todo es constancia. Cualquier negocio, cualquier emprendimiento que tú hagas es la constancia. O sea, si tú no eres constante, te cuento, verás, te sigo comentando. Bueno, luego que ya yo ingresé mis datos, dije, no, esto ha sido cierto, de verdad. Hace un año iba a empezar yo con una amiga. Iba a empezar con una amiga que se llama Talana, tiene su cuenta, ella se dedica al aire crecimiento, ya con información, pero ahora hace más crecimiento que información. Entonces, no, 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 yo quiero en cambio hacer otra cosa. Quiero ayudarles a emprender, quiero que, o sea, ustedes también sepan que esto es real, porque yo pensaba que no era real. Te cuento, Marquito, yo con mi amiga era incrédula. Decían, no, no, esto no es real. O sea, sigue tú. Y resulta que después ahora ella se contactó conmigo en noviembre. Ella tiene su carro nuevo, reparó su casa. Y dije, o sea, guau, se fue a Estados Unidos de viaje. Ah, esa es la aplicación. Y ella me dijo, Anita, ¿por qué no lo hiciste? Tú tenías todo, o sea, tienes el carisma. Tú tienes el carisma. Decía, pero chuta, a mí me da pena hablar delante de las cámaras. Decía, esa pena cuando tú empiezas a generar dinero, esa pena se te va. Y verdad, mírenme ahora a mí. Ahora yo no tengo pena de hablar con mis seguidores, a veces me conecto, a veces tengo audiencia, a veces no. Y esto es así. O sea, esto es así. TikTok no te paga por tener mil de audiencias. TikTok no te paga por seguidores, sino te paga por estar ahí, por subir contentido, por tener visualizaciones. Ya. Entonces resulta que yo ya vi a ella, vi que era real, ingresé mi formulario, enlacé mi cuenta con la cuenta payvalida, porque eso se tiene que hacer ya cuando tú tienes ya dinero. Enlacé mi cuenta y pa, ya pude retirar mi dinero. A ver, ¿y cómo es la cuenta paypal? ¿Cómo le...? La cuenta paypal, te cuento, esa es una cuenta que ayuda a los países, se puede decir a los Países Bajos, como es Ecuador, Perú, Colombia. Ah, es un banco internacional de Latinoamérica. Eso, entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos, para acá, todo tiene que ser legal. Eso sí, todo es legal, por eso te pide el formulario que tú tienes que ingresar para los impuestos del ingreso al país de dinero, porque el Estado tiene que llevarse una parte, y de ley se lleva, pero no es mucho, son centavos. Ya, bueno, ahorita que entramos a la parte de cómo se trabaja en TikTok, te informo. A ver, a ver. La forma de trabajar en TikTok es todo lo que tú generes 50-50. Si yo genero 100 dólares este día, me llevo 50. Si yo genero 1.000, te llevas 500. Y miren, ayer Marco Tavalos, si le han de conocer, el famoso TikToker, hizo su primera batalla, que es otra forma de generar dinero. ¿Cuánto generó él ayer? 16.000 dólares. ¿Cuánto se lleva él? 8.000 dólares. Entonces, así se puede generar. Ah, la plataforma te paga 50-50. Así es. Ah, y el IVA, ¿a quién le descontan? El IVA es un porcentaje muy bajo. ¿Por qué? Porque lanzas a tu cuenta de Pay Valley. Entonces, ahí está tu ingreso neto. La plataforma te manda lo que corresponde, el 50%. Luego de eso, se te descuenta, en cambio, los impuestos. Pero es una cantidad mínima, mínima, para comparar lo que se puede llegar a ganar en TikTok. Claro, por ejemplo, lo que me dice el 50-50, o sea, la plataforma TikTok se queda con el 50-50 y tú con el 50. Claro. Al ser 10.000, ya son 5.000, 5.000. Eso, así es. Pero no estamos hablando de meses, no, no, ni años. Estamos hablando de tres segundos. Tres minutos. Ya, también no me dejan mentir. Kike Hab hizo la anterior semana la batalla. Él, ¿cómo? O sea, eso es nada más de ingeniarse. Pero, ¿cómo organizarías todo? Claro, ¿cómo? Pero, ¿cómo empezar unas batallas? Esa es otra forma de generar dinero. Y usted, ¿cuándo lo puede hacer? Solo llegando a tener los 1.000 seguidores. Usted tiene su gente, entra a una, como es de batalla, y empieza a hacer batallas, a hacer batallas ingeniosas. Por ejemplo, digo, a ver, bueno, ¿sabes qué? Tú eres de, yo soy de aquí de Pichincha, tú eres de la costa. Si yo te gano en tu batalla, tú te rapas una ceja. Y el otro, si yo te gano, pues tú te pones la carita del otro. ¿Pero de qué se trata la batalla? La batalla se trata que usted te enlazan las dos personas ahí, en el TikTok en vivo. Y tu gente dice, vamos gente, no nos vamos a dejar ganar. Y empiezan a lanzarte rosas, empiezan a lanzarte dinero, y el otro también, rosa, regalos, obsequios, ¿ya? Entonces, ahí se da la batalla. Y mira, y eso te iba a terminar, te termino de contar. Kike Hab realizó la anterior semana, ahí está la gente que le ha de conocer, vaya a la cuenta de TikTok de Kike Hab, ¿a él qué le daban? Le daban leones. ¿Y saben cuántos leones les dieron? Le dieron 21 leones, aparte de los regalos pequeños. ¿Cuánto consiguió él en 3 minutos? Él consiguió la mínima cantidad de, a ver, 7, 7, 14. Hizo 14 mil dólares en 3 minutos. ¿Cuánto se llevó él? 7 mil dólares. Entonces, eso es lo bueno de aquí. O sea, que tú puedes generar dinero. O sea, tampoco te estoy diciendo que el día de hoy abres un video y lo generas. ¿Pero quién me vende el león? ¿Quién me da TikTok? Ya, la gente, la gente, la gente que te sigue a ti. La gente que llama tu contenido. Ah, son fanáticos que depositan una cuenta, y esa cuenta le da un león, digamos. Eso, así es. El león virtual me llega a mí, pero ya son 7 mil dólares. No, 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 no. El león no vale 7 mil dólares. Vale porcentajes. Vale porcentajes que ahí te vas sumando con los regalos pequeños, con las rositas que te van enviando, con el quiéreme, con todo, y eso se va sumando, y de ahí la plataforma te da la mitad. Así funciona. Ah, ya te entendí. Entonces, es la cantidad de regalos. Tienen que métase, métase, indaguen. ¿Por qué? Porque todo, verán, yo, como les digo, todo es trabajo en la plataforma. No es que tú abres un video y por la obra de Dios te cayó el dinero. No, no, no. Es trabajo. Como yo les comenté, yo abrí por abrirme. Pero, ¿qué pasó? Gracias, gracias por la rosita. Ya, por curiosidad, ¿qué pasó cuando yo abrí mi cuenta? Ya, como les digo, empecé a subir así. Cuando ya me llegó el dinero, te cuento, yo ya llegué a los mil. Tú puedes transmitir. Tú puedes hacer lo que estamos haciendo ahorita. Pero no es solo de tu contenido. O sea, tienes que hacer videos de tu contenido, de lo que tú hablas, sí. Pero, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo de una señora que vende productos. Jacqueline. No sé si estás aquí, Jacqueline. Si estás, ayúdame con el tap-tap y compartir. Jacqueline, ¿qué pasó, Jacqueline? Ella se dedica a vender productos de home. Y oyó mi primer live. Y yo decía, atrévete, empréndete. Si tú te quedas sentada en la casa, no vas a conseguir nada. Y ella empezó a hacer los live seguido, seguido, seguido. Al primer live, ella tenía un seguidor. Un seguidor. Al segundo live, ella tenía tres personas. Y yo me entraba ahí y le apoyaba. Tranquila, esto es así. Dale, dale, dale. Sigue. Sigue. No pares. Sigue. Ya. Entonces, ¿qué pasó? Ahora, mi sorpresa. El día de ayer, yo me conecté y ella tenía como 38 personas. Y todo mundo era, ¿qué estás haciendo, amiga? ¿Qué haces? Dice, estoy haciendo una limpieza facial. Ah, y interactúan con ella. Dice, ¿y dónde consigo los productos? ¿Y para qué son? Dice, no, ¿sabe qué? Vaya a Salquitus. Ahí yo los vendo. Ve. Oh, sorpresa. ¡Guau! Dice, sí, justo yo llego. Anita, qué bien. Gracias, gracias. Y la gente te empieza a seguir. ¿Por qué? Por lo que tú transmites, por lo que tú informas. Yo como digo, con esto que yo sé, yo no me puedo quedar callada. O sea, yo quiero transmitir, quiero informar. Quiero que la gente sepa el por qué, del por qué del seguimiento. Usted entra a un lado y te dicen, siga, siga, siga a tal persona. Pero tú no sabes por qué. Hay cositas que perjudican tu plataforma. Tú no puedes seguir a cualquier persona. No, no. Tú tienes que seguir de una forma pausada, porque si no, TikTok te daña la cuenta. ¿Qué es daña la cuenta? Te suspende la cuenta por tres días. Entonces, todo esto es en el tiempo que lo he aprendido. Yo cuando ya recibí los obsequios, los regalos, ¿por qué empecé a recibir yo? Por mis videos que subí hace un año. Y en el transcurso del año que yo interactuaba, interactuaba, he sabido tener ahí más cositas que yo no lo sabía. Wow. Ya. Entonces, ahora, la primera, el primer paso para que usted tenga el TikTok, ¿qué tiene que hacer? Elegir una temática. Ahora yo lo sé. Bueno, ahora yo por lo que ya me pasó, mi temática es eso, el motivar a la gente, el enseñarle a que todo es posible, tus sueños son posibles. Y la gente tiene que conectarse con esas personas. Cuando tú entras en este mundo, tú tienes que conectarte con esas personas, con personas emprendedoras, con personas que te digan, vamos, sí vas a poder. Ya. Tú me decías algo más de la crítica. Por ejemplo, dime con quién andas, te diré quién eres. Eso. Así. Dime cómo caminas y se ve a qué rumbo llegas. Entonces, vamos a responder los mensajitos que hay en TikTok que veo que te llegan ahí a leerlo. Y nos vamos un ratito a, a calcular las cámaras y volvemos con el podcast de Motivarte, una forma distinta de comunicarte. Agradecer a nuestros auspiciantes que son de Artes, el Instituto de Música Urbana, la 3030, que es la fundación de chicos que están haciendo arte y cultura en las parroquias. Estamos de regreso. Retomamos, estamos aquí en Motivarte, una forma distinta de comunicarte. Nos encontramos con Anita, una persona que hace TikTok. Hoy día venimos con la temática de motívate a monetizar. Dedícate a hacer dinero, a trabajar desde tu casa, haciendo contenido de lo que te gusta, mostrando tu cotidianidad. Si no tienes vergüenza que la gente critique por lo que tú eres un poco ridículo en redes, esta es tu manera de llevar una vida agradable, con dinero, con viajes, con que los sueños no se posterguen. Pero si eres una persona tímida, también te podemos ayudar, como dice Anita, porque aquí no necesitamos actores de Hollywood, grabados en cine. Debes simplemente tener una forma natural de actuar, ser autóctono con las ideas, ser creativo, ser pusilánime ante tu contenido verbal, educativo, social, porque también hay cosas que TikTok no permite que te sancionan. Entonces volvemos con Anita, que nos iba a contar una historia de un gringo que tiene TikTok para seguir con la conversa. Mena, cuéntanos porque los seguidores también hayan que estar pendientes. Miren, miren, les converso lo que pasó. Este, este, es de, canta música hip hop. Ya, resulta que él estaba recostado en su cama y cuando un amigo le llama, le dice, ve, te estás haciendo viral. ¿Dónde? ¿Qué pasó? Dice, te estás haciendo viral en TikTok. Y, pero nunca grabé ahí. Alguien subió tu música y aquí estás arrancando con todo. Entra. Y resulta que él entra y ahora es famoso. Otra gente te puede popularizar tu trabajo. Así es. Esto es lo bueno de aquí. Mira, pues, ahorita nosotros estamos grabando en este, estamos grabando en este set. Mira, nadie te conocía. Pero ahora ya a alguien, a alguien, a alguien le debes interesar. Alguien ya te conoció. Claro, alguien se interesa por el trabajo, y dice, si él lo hace, yo, ¿por qué no puedo hacer? Eso, ¿Qué tan diferente es ser a mi persona? Entonces, también es tener esas ganas de, no solo ganas, sino como tú dices, querer ser un personaje dentro de la plataforma de TikTok. Claro, o sea, más darte a mostrar tú, tú sube tu contenido. No te preocupes si al principio tienes pocos, pocas visualizaciones o pocos likes. ¿Por qué? Porque el algoritmo de TikTok funciona así, sirve así. Primero te da un poco de gente, luego te quita gente, luego te da gente, entonces esto funciona así. ¿A qué se debe que te, o sea, eso? Ya, es el algoritmo, es el algoritmo de, cuando yo subo un video hoy día, él te da 100 visualizaciones. Si, si alguien le gustó, le dara click, y, o lo verá completo, y eso te ayuda. Te ayuda. Eso ya te da, para el otro 200, para el otro 300. Entonces, eso es la importancia de subir contenido. O sea, usted no tiene que solo abrir su cuenta y quedarse sentado, esperando. No, no. Usted tiene que subir contenido, suba contenido, sea constante. Si usted tiene un negocio, suba de su negocio, pero no suba los productos en sí. No, no. Hay muchas formas de hacer publicidad. Ahora, no le vendas directamente al consumidor tu producto, sino trata de venderle desde el lado. Indícale, como te comenté de la señora que vende productos. ¿Qué hace? Ella transmite su like asesorándote, maquillándote. Entonces, tú tienes que transmitir. Si no, ya utiliza. O sea, buscarse una forma dinámica. Eso. Entonces, buscarse una forma dinámica, cuando si le gusta hacer los likes, pues abra, comparta, comente con los demás, interactúe. Entonces, así funciona TikTok. Mira, hay muchas personas que son madres de familia, madres solteras, padres que han muerto sus esposas. Entonces, a esas personas lo que quiero yo incentivar, sí se puede, sí se puede. Alguien en el mundo le va a gustar su carisma, su forma de ser, sus ganas de emprender. Mira, hay muchas empresas que no saben cómo hacer publicidad. Y esa es la manera más buena de hacer publicidad. Por ejemplo, aquí, tú primerito, para hacer una buena publicidad, ¿qué necesitas? Necesitas dinero, necesitas cámaras, necesitas audio, y necesitas a un profesional que haga tus videos. Claro. Entonces, TikTok, ¿qué te dice? Dice, no, no, tranquilo. ¿Por qué? Porque esta plataforma, eso es lo mejor, que se hizo diseñada para que tú, para que cualquier persona pueda generar dinero. ¿Ya? Entonces, cualquier persona aquí entra, tiene una idea, hace, tiene que buscarse el nicho perfecto con cuál va a hacer la idea. ¿Cuál es el nicho? Que tú, al realizar, tienes que escoger primero una temática, de cuál vas a realizar. Por ejemplo, la temática es, la temática, por ejemplo, si a ti te gusta cantar, canta, canta, no sé, pero eso es la forma, en cambio, que la gente tiene que saber cómo funciona esta plataforma. Te comento, Marquito, que esta plataforma, es, es de videos cortos, o sea, de videos cortos, y en forma vertical, y tiene que durar de 15 a 30 minutos. ¿Y qué pasa si hago horizontal? La gente no lo puede ver. No, sí lo puede ver. Ahorita, incluso te cuento que con las nuevas autorizaciones, TikTok se va más allá, o sea, quiere indicar más allá, se va como, como te digo, como, como compitiendo con YouTube, ¿ya? Antes, en YouTube, solo en YouTube, se podría ver videos en forma vertical, y, y que llamaban la atención. Ahora no, ahora TikTok también nos ha dado esa opción de en forma vertical, subir videos, y subir más de un minuto. ¿Por qué? Porque quiere competir con YouTube. Ah, ya, es una más de competitivo. Ya, a lo que iba. Entonces tú ahorita lo que tienes que hacer es hacer videos cortos. ¿Cortos por qué? Porque si eres alguien que está empezando, la gente no te conoce. Entonces tú tienes que darte a conocer. Voy con el ejemplo del artista. Si tú eres un artista, tú no te pongas a subir toda la canción completa. ¿Por qué? Porque la gente aún no te conoce. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Subir un video corto, justo de la música del coro que más pega. Entonces la gente se queda enganchada y dice, este man canta bien. Tiene talento. Tiene talento. ¿Y cuándo puedes tú mostrar tu talento? Cuando tú llegues a los mil seguidores y cuando hagas tu like. Ahí puedes tú mostrar tu talento y decir, ah, ya mostró su talento. Ahora sí, la gente dice, ahora sí quiero verle cantar. Entonces en el like empieza a cantar esa persona y la gente lo empieza a reconocer de una manera admirable por el contenido que realizó. Ya. Y o sea, por ejemplo, cuando haces like vuelta, ¿cómo es ahí el resultado? ¿Cuánto tiempo te permite grabar en vivo TikTok? Mira, en TikTok puedes pasarte tú todo el día en like. ¿En serio? Ah, no hay un límite. No, no hay un límite. Y eso repercute económicamente en que si hay un pago o es como tú dices, la interacción de la gente que manda regalos es lo que paga. Sí, en TikTok es la interacción y también cuando tú transmites diariamente, también hay una incentivación. ¿Ya? No te puedo decir eso si cuánto es el valor. ¿Por qué? Porque yo la verdad antes transmitía, trataba de transmitir aunque sea un poquito, un poquito, luego ya no me di tiempo, pero, pero quiero, o sea, quiero empezar de lleno y quiero dedicarme a transmitir todas las mañanas, aunque tengo un espectador, no importa, porque esto funciona así. El algoritmo. Luego la gente lo ve después. Sí, luego, no, no, no se ve después. Luego, luego, por eso la importancia vuelta de hacer contenido. Ah, o sea, el en vivo no se guarda como en Facebook. No, solo se guarda contigo, para ti sí. Ah, pero el público no se puede. No, 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 el público. Es en vivo, en vivo. Es en vivo, en vivo. Ah, ya entendí, es diferente a lo que es Facebook, que tú grabas, se pregraba y se queda pregrabado, y lo pueden seguir viendo, así, durante siete días. Ya, no hay esa fórmula. No hay esa fórmula. Ah, pero el contenido, en cambio, subo el video, ese se queda para toda la vida, hasta que alguien nos diga, ya no quiero verte. Ya te entiendo. Sí, es así. Entonces, esa es la importancia, Marquito, de hacer contenido. Ya, tú en tus likes, hablas de tu temática, y en tu video también, haz tu temática. Mira, puede ser hasta una temática, como muchos de mis amigos, yo tengo ahora amigos en Estados Unidos, tengo amigos en Texas, tengo por todos lados mis amigos. Entonces, ¿qué hacen ellos? ¿Pero amigos conocidos en redes sociales? Amigos conocidos en redes sociales. O sea, se puede, la palabra sería, o sea, puedo conocer personas, y con el tiempo, decirle, asoma, me vine a pasear por Texas. Ah, cosas así. Claro. Es como una vida real, llevada en redes. Ya, entonces, cosas así, suceden en TikTok. Por ejemplo, si es una ama de casa, por ejemplo, yo le invito, yo le invito a que abra su like, a que haga contenido de sus cosas diarias, del diario vivir, y eso a la gente le va a interesar. Por ejemplo, yo veía hoy en la mañana, a una señora que abría su tienda, y decía unos tips para lo que es la tienda. Y mira. O unos tips sería, venga el día domingo, como está Chuchaki, ya sabe, hay una waiting, un alcance, sería una finalín, está abierta la tienda, o si se levantó con hambre, y hace el pan. Eso es, mira lo que hiciste aquí ahorita, Marquito. ¿Qué hiciste? Vendiste sin querer vender. Y así me entiendes, así deben ser las ventas para un emprendedor. Más que todo, yo lo veo como una comicidad, de vender el producto, para llegar a la parte sensitiva de uno, en donde dice, oye, él no me está vendiendo un producto, no quiere que lo vaya a comprar. Y a mí hizo reír, me dio ganas de comer. O me está informando. Me estoy informando, y ya me dio ganas de comer, porque qué bacán, no tengo que gastar, porque la gente piensa en gastar, y ya no quiere gastar. Eso, por ejemplo, si yo les digo ahorita, a ver, bueno, vengo a venderles algo, la gente se esfuma, se va. No, 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 esa no es la forma, esa no es la forma. La forma es de tú, por ejemplo, en mi caso, informar, informar de lo que quieren tus espectadores, ver, los que están conectados, así sea uno o dos, me ayudan dándome de tapada a la pantalla, y me ayudan compartiendo, ya, ahí nomás crece esto. Esto es una asesoría para la gente que está en TikTok, que nos siga a nosotros en el programa Motivarte, una forma distinta de comunicarte, queremos llevar estos espacios para que la gente se motive, que dejen de pensar de que lo imposible no es posible, recuerden que todo humanamente, puesto corazón, lo podemos lograr. Estamos aquí con Anita, y es una bonita conversa, y una anécdota que hayas tenido así en TikTok, que te haya pasado, que hayas dicho, ah, ahora sí, creo que TikTok, se convirtió en lo que me apasiona. Eso, es lo que me está pasando ahorita, por ejemplo, como les comento, yo tenía vergüenza, no tenía vergüenza de hacer videos, porque yo hago videos de, de, de todo, de todo que no dañe la integridad de una persona, eso sí, ya, pero en cambio ahora, yo transmito likes, y no me da vergüenza, no, porque como tú decías antes, la crítica, la crítica, ya, siempre hay la crítica que te van a decir, ay, ¿por qué haces videos así? o, o muchas de las veces, mira lo que me pasaba, yo a veces subía un video, de, de motivación para los chicos, que a veces les deja su novia, ya quieren por ahí, eh, cortarse la cabeza, eso, entonces, yo, ¿qué hacía? subía un video y decía, no, pues, ni por mi madre he llorado, por ti, huambrita, entonces, algún día, algún día lloraré cuando mi madre se muera, no lloraré por nadie más, sí, sí, ya, entonces, les empezó a gustar, y yo trataba de transmitir eso, o sea, de que, de que cuando se te va una persona, tú, tú tienes que salir adelante, ya, tienes que salir adelante, tiene que verte mejor, ya, entonces, mira, mira, o sea, la forma de llegar yo, no, no precisamente le estoy diciendo, hey, tú, te dejó tu novia arriba, no, le estoy haciendo llegar el mensaje de otra forma, de otra perspectiva. Claro, es como nosotros con, eh, aquí con la productora, decíamos, hagamos un casting para que un periodista, que haya alguien que entreviste, o una persona que sepa dirigir el programa, eh, con el invitado especial, eh, llamamos un casting, nadie hubo, digo, oye, yo lo voy a hacer, porque yo también sé el tema, y, y quiero interactuar, y quiero, eh, convencerme de que es posible esto de motivar a la gente con acciones, no solamente con, eh, decirles, atrévete a soñar, o atrévete a hacerlo, sino, mira, lo estamos haciendo, y te estamos demostrando que nosotros estamos ya generando ingresos a través de plataformas, porque estar sentado aquí lo hacemos, eh, por llegar a algún alcance, llegar a las personas, para que se den cuenta de que, esto también es una forma de vida, eh, es una profesión, las redes sociales, hoy día es una profesión bien pagada, eh, la gente va a buscar trabajo como nosotros, cuando vamos a buscar en emprendimientos que nos metan un financiamiento, también es trabajo detrás, porque tenemos que organizar un plan, entonces Anita nos está dando esos tips, para poder, para poder ya generar ingresos, la gente que quiera aprender un poquito más, y tener asesoramiento, cómo se puede, mira, mira, otro, otro tip, cuando tu like se queda así, tú tienes que desconectarte, eso se llama pausar el like, finalizar, y vuelta empieza de nuevo, y por qué, digamos, por qué se paraliza, ya, por qué, por ejemplo, debe haber como todo, en todo hay, a veces una persona te denuncia, dice no, principalmente, por ejemplo, yo, yo, yo ahorita voy, a lo que tú no debes hacer en una plataforma, que daña tu plataforma, tu plataforma daña entrar a cuentas que te digan, ah, venga, si tú me tiras una ballena, te llevas mil K, que es mil K, son mil seguidores, y qué pasa si tú empiezas a llevar así a todo mundo, la plataforma se suspende, te suspenden por tres, cuatro días, y esa es una palomita, tu plataforma, para qué, para que cuando tú subas contenido, no te siga visualizando el contenido, ah, ya entiendo, o sea, son infracciones, eso, entonces lo mismo pasa con el like, o sea, tú pones, pero ahí pones nuevamente, ya no pasa nada, pero sigue grabando, eso, de repente por ahí una persona dijo, ah, esta, yo, ese es mi trabajo, esa, ella se quiere hacer famosa, eso, ya, ella se quiere hacer famosa, ¿quién tan será? Le pauso, ya, así es, serio, serio, también hay gente envidiosa en las redes, bueno, como en todo el mundo, ya, también, pero tú no, tú, tú, como yo les digo siempre a, a todas las que me siguen, borro mi cuenta, mi cuenta nueva y siguen, por ejemplo, o sea, no hay, en esta parte, es como tú dices, también existe gente que compite contigo, porque si le pasas el like, se siente como, digamos, con ese recelo de que tú estás generando ingresos, y quisiera decirte que te quedes ahí estancado un poquito, claro, como los enemigos virtuales, es, o no tiene la misma forma de pensar, por ejemplo, hay mucha gente que monetiza haciendo esto, yo digo dañando las plataformas, hay gente mucha que te dice, a ver, vamos, esto de los regalos mismo, usted no entra al aire crecimiento, no, yo, el mejor consejo que le puedo dar, no entre al aire crecimiento, o si entra, vea que sea la persona, le dirija bien, no, tampoco digo que está mal, ¿por qué? porque si tú quieres de una forma más rápida emprender, empezar a hacer tus likes, debes entrar a un like de crecimiento, pero alguien que te guíe, que te organice, que te diga cómo hacerlo, ¿ya? porque si tú entras a un like de crecimiento, y empiezas a llevar a mil, a cien amigos de un día, TikTok te va a suspender, ¿qué te llega el mensaje? usted ha seguido demasiado rápido, su cuenta está clausurada por tres días, entonces por tres días usted no puede hacer nada, así le lleguen amigos, así alguien vea su contenido, eso no se muere. O sea que si creces rápido también te jode la gente, qué loco. no, 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 si creces rápido de una forma fraudulenta. Ah, con trampa, digamos, o sea, por querer apresurar el proceso sin que sea natural, o la gente misma me siga porque quiso ver mi contenido. Ya, y no sirve de nada crear el proceso de una forma rápida, verás, si tú en la plataforma tienes, tratas de meter amigos de una forma rápida, no te funciona, ¿por qué? Porque verás, para generar primero el interés en TikTok, primero tienes que tú generar contenido. Contenido. Ya, la gente te va a seguir, ¿por qué? ¿por qué te va a seguir? Por tu contenido, entonces, ¿cómo es la manera de ganar amigos? La manera de ganar amigos es por tu contenido. Ya, cuando tú subes un contenido como, ¿qué ejemplo quieres que te dé Marquito? dime, ¿qué ejemplo de emprendimiento o qué ejemplo de una persona con talento quieres que te dé? Yo te guío aquí un poco. del músico mismo, porque la gente quiere que del músico se hable un poquito más, pero como ya nos explicaba los tips, sí llegamos a concordar de que para esto hay que ser primero atrevido, ser creativo, ser constante, entonces, los tips de esos, pero a mí me gustaría, por ejemplo, ya para culminar, invitar a los amigos a que se atrevan a esto, ¿no? ¿Cómo es de que les dejes un consejito de que se atrevan a hacerlo más que a pensarlo? Entonces, vamos a ir a una pausa comercial. Estamos aquí con nuestro segmento Motivarte, así que motívate a monetizar en tus cuentas de TikTok y las demás cuentas de redes sociales con las que te puedes enlazar y trabajar desde tu casa. No necesitas más de creatividad, un teléfono, ganas, constancia. Anita nos estaba contando eso. Se nos pasó 35 minutos de conversa de una manera tan natural que el tiempo falta para hablar, ya que ella ha sido una gran comunicadora, sabe del tema, lo maneja a perfección. Entonces, a nosotros también ya nos quedó las ganas de como Día Artes, como la 30-30, ya pasarnos a trabajar directamente a TikTok para poder monetizar. Como tenemos contenido, como están viendo el podcast, ya lo vamos a llevar también a lo que es Spotify, a la gente que esté pendiente. Lo que tú decretas, si tienes un sueño y lo anhelas profundamente, vas tras él, te mentalizas, lo vas a conseguir, lo que nos explicó ahorita Anita, déjanos un mensaje final y diera a la gente que se adhiera a esta nueva forma de trabajar y cómo te encuentran a ti en redes sociales para que tengan esta mentoría o asesoría, la gente que quiera seguirte y quiera aprender más del tema. Bueno, a mí me encuentran en TikTok sobre todo, me encuentran como Anita o Feliz Oda, ya, yo me puse Feliz Oda porque Oda tú ya que eres literario, ya de saber qué significa una Oda, ya, entonces yo me puse Feliz Oda o Anita's Canta, ya, yo como les digo, emprendan, hagan, solo la constancia les va a dar el éxito, tampoco les digo que subiendo un video, un año se va a hacer millonario, o un año va a tardar para viralizarse, no, no, usted suba el video, puede tardarse, como puede ser que yo suba hoy día y en 10 minutos ya esté viral, claro, porque esto pasa en esta plataforma, entonces miren, no puede, si es un emprendedor, si es una, como le digo aquí, lo bueno es que dan oportunidad a cual sea, no importa que seas gordo, flaco, lindo, feo, pequeño, sin dinero, con dinero, no hay raza, color, ni sexo, solo lo que existe, la vocación de hacerlo, eso es lo importante de aquí, si tú, o sea, aquí puedes promocionar todo, o sea, aquí está el fuerte, si eres un emprendedor constante, con esas ganas de salir, de emprender, tú busca un tema, una temática, y empieza a subir tu contenido, déjame contarte algo adicional, en Guayabamba, por ejemplo, no existe, bueno, hay gente que se dedica a esto, con asesoría y todo eso, pero la gente no lo ha hecho, a través de redes sociales, yo no veo ningún youtuber, haciéndolo, o mostrando, bueno, nosotros estamos vuelta en Facebook, ya estamos con una campaña de trabajo, que estamos haciendo allá, para llevar, acercar un poco la tecnología, a las comunidades, entonces sería bueno, de que tú como TikToker, o como la persona que se dedica a redes sociales, plantearse proyectos de ayuda, a la comunidad, porque es lo que la gente necesita, así es, mira, eso es lo que estoy haciendo yo, yo quiero que emprenda todo mundo, no estoy vendiéndoles un curso, no, 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 sino que les estoy diciendo, que si es posible, o sea, si es posible, tú sin tener nada, que, que, todos tenemos, nada de dinero me refiero, todos tenemos un tono, económicamente, así no tengas nada, lo que tengas es carisma, hambre de sueños, eso, eso es la palabra correcta, Marquito, la que tú dijiste, hambre de sueños, hambre de ser adelante, y tú me decías, de la crítica, la crítica, mire, cuando es constructiva, usted recibala, cuando es una crítica, crítica mala, usted déjele, que resbala, cuando le digan, como te estaba comentando, de ese video que yo publiqué, de que era proyectada, otra expectativa, pero por ahí, ya me veían como que, esta está despechada, esta está feliz, está infeliz, no, entonces, yo les hice otro tiktok, que decía, yo no transmito, en estas redes sociales, nada de lo sentimental, sino que aquí es todo, es trabajo, es trabajo, el hogar, la familia, es un núcleo diferente, el hogar, la familia, es aparte, y mi plataforma, es aparte, y mira, yo como les he dicho, cuando usted aparezca online, aparezca de forma natural, no, no piense ser la persona, que no es, usted para, para hacer un like, de tiktok, sea la persona natural, que usted es, eso le gusta a las personas, a mí también, cuando alguien transmita, online, me gustaría que sea así, natural, se muestre, natural, como usted es, me cuente de su vida, porque si yo empiezo a seguir a alguien, es porque le admiro, es porque creo, que es un mentor, para mí, cuando yo sigo, muchas personas que motivan, ¿por qué? Porque yo, yo les veo como unas mentoras, como unas mentoras, o mentores para mí, entonces yo les admiro, y les aprecio, y cuando ellos hacen un like, yo estoy ahí, apoyando, al lado, entonces, para lograr esto, para lograr crecer, en las redes sociales, el mensaje que yo les puedo dar, como les dije, una, las críticas, cuando usted empieza ya a monetizar, hay todas las personas, que quieren subirse a su barco, ya, entonces las críticas constructivas, recibalas, y las críticas, que son malas, déjeles pasar, porque cuando usted, ya va subiendo, ya va subiendo, tómelo, como que usted va subiendo un escalón, y las personas, que le dan esas críticas, cuando son buenas, suben con usted, pero cuando son las críticas malas, usted, ya no puede llevar a más personas, al nivel que usted va, al nivel que va, al nivel que usted ya, entendió, porque usted está persiguiendo, sus sueños, usted está, haciendo, cuando usted es un emprendedor, está haciendo su empresa, claro, ahorita me dejas ya, bien compactado la filosofía, acabo de entenderlo un poco, que debes tener para esto, de hacer redes sociales, oídos de jabón, que lo que te digan, te resbale, y que lo bueno, se quede y se apelmace, ya que el consciente, cognitivo, es como una esponja, absorbe lo bueno, lo malo, pero también puedes desechar, entonces, agradecerte por estar acá, en nuestro podcast, de motivarte, queda mucho por hablar, me gustaría tenerte, en otro segmento, tener una segunda parte, para que vean, cómo es el proceso, de después de hablar acá, en el 2024, la primera temporada, y vamos a hacer una segunda temporada, así que agradecerte Anita, por contarnos, por motivarnos, a trabajar desde nuestras plataformas, y ver que esto es dinero también, de las nuevas generaciones, claro, Marquito, mire, yo a la audiencia, que nos está viendo ahorita, por el canal de Marquito, pues miren, atrévasen, atrévasen, hagan TikTok, miren, hay muchas personas, que desperdician su don, yo tengo, bueno, algunos primos, que, mira, a veces, ponerse a conversar con ellos, o, disculpenme, no puedo hablar en el TikTok, de la cerveza, ya, ponerse a tomar unas cervecitas, con ellos, yo me paso riendo, toda la noche, porque, porque son alegres, son carismáticos, porque, eso no transformarlo, en dinero, ah, claro, pero es que bueno, te sancionan, también te sancionan, no, no, pero tú no vas a ir, ir a indicar ahí, no, tú vas a hacer los chistes, eso es lo que, lo que, lo que llama a la gente, no, no todo de chiste, sino la persona, el carisma, que tiene otra persona, conozco a otras personas, que en cambio, tienen la pinta, pero no tienen esas ganas, no tienen el carisma, no tienen el carisma, no, no, no el carisma, no tienen esas ganas, de emprender, de salir, miren, hay muchas personas, que, que con solo grabar un video, veles ellos, y que canten, no necesariamente, tienes que cantar, solo con replicar las músicas, y ahora ojo, no tienen que utilizar, músicas internacionales, que hayan estado asociados, a University Music, porque, porque TikTok, no llegó a un acuerdo, es por eso también, que amanecieron silenciados, muchos videos, pero no se preocupe, usted puede cambiarles, por músicas nacionales, ya, entonces, te digo, tienen que tener las ganas, las ganas de emprender, jóvenes, si les gusta jugar free, perfecto, jueguen, suban contenido, lleguen a sus mil, y transmitan, lo que ustedes están jugando, ahí en vivo, transmiten en online, y vamos a ver, cómo empiezan a generar dinero, mañana voy a hacer un TikTok, yéndome con una carpeta, de Harbus, a buscar trabajo, y que diga, no acepto tiktokers, porque voy a mandar mi carpeta, eso no hay, y eso, muchos emprendimientos, te comento una anécdota, que a mí me pasó hace poco, yo dejé una carpeta de empleo, ¿por qué? porque antes, hace unos meses, y entonces, ¿qué me dijeron ahí? está prohibido los celulares, yo así, prohibido los celulares, y digo, pero no hace publicidad, no hace propaganda, sí, y digo, y a ver, ¿qué es? era una odontología, mira cuántas odontologías, se han dado a conocer, por medio de tiktok, solo busca ahí, doctores, y te va a aparecer un montón, y cómo los conocen, por medio de tiktok, entonces, me parece algo muy absurdo, que no utilicen la tecnología, sean ahí cerraditos, no sea usted cuadrado, sea una persona que emprende, empiece a subir su contenido, va a ver, que va a dar resultados, y ser constante, yo lo que les pido, ser constante, tener esas ganas, de comerse al mundo, meterse a la cabecita, que usted quiere ese sueño, mira, te comento Marquito, cuando usted, como te decía, cuando le dicen, hablamos, me dijiste Marquito, me comentaste algo, yo te dije Marquito, todo lo he logrado, ¿con qué? con sueños, cuando yo sueño algo, lo sueño, lo sueño, lo sueño, lo sueño, hasta que el universo me ayuda, y eso se hace realidad, entonces así funciona, cuando usted persigue sus sueños, usted sea persistente, persistente, no porque hoy día, hice un la y no hubo un espectador, yo me voy a quedar, no, mejor es con más ganas, usted diga, a ver, ¿qué hice de malo? ¿qué hice de bueno? vamos a coger las herramientas, vamos a dejar un ratito, un tiempito, mi cabecita, vamos a empezar de nuevo, desde cero, ¿qué hice mal? porque si una persona, que no tuvo nada, lo logró, yo también puedo, yo también puedo, todos podemos lograrlo, entonces, eso es el mensaje que yo les dejo, hagan, cumplan sus sueños, sigan, todos podemos lograrlo, así que recuerden, que lo imposible, es humanamente posible, estamos despidiendo, el programa de Motivarte, que lo van a ver, por las diferentes redes sociales, agradecer a nuestros auspiciantes, que son, The Artes, del Instituto de Música Urbana, la 3030, una organización, que trabaja con los jóvenes, en las parroquias, con lo que es comunicación, para el desarrollo, estamos ya, para invitarte al proyecto, también de Motivarte, una forma distinta, de comunicarte, Música Música